Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago un tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal te cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Menos regalame tu amor un fin de semana Que yo sigo extrañando ese burrito en mi cama Y que cuando estés mal te cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Menos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un bebé pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero estamos en la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero faltas vos Antes era sexo daily como Jutin y Hailey Te corté yo a te baile para hacerte mi baby No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Duele menos que estar juntos sin tu amor No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor No olvide como besabas Ven a recordármelo Tal vez el viernes tú quieras verme en el de tu amor No hay nadie más que poder de este corazón Y aunque sea la soledad